hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal oigan estoy pasando aquí súper súper rápido porque les tengo una noticia para las tres personas que me ven no pero es algo que como se los he dicho varias veces los vídeos y todo lo que es en torno a mis redes sociales me lo tomo muy en serio como si tuviera millones y millones y millones de personas que me están viendo no quise que este vídeo o este anuncio fuera diferente entonces si estás viendo esto después del jueves primero de abril ya no estoy atendiendo clientas ya no estoy como Liz Guajardo en mi web arreglo a domicilio maquillaje y demás muy probablemente estos vídeos también se vayan a frenar un poquito y esto es porque me surgió una oportunidad para mí esta chava es una de las maquillistas más exitosas en monterrey yo sigo su trabajo desde que yo empecé mis cursos y mis certificados como maquillista y la neta la he visto crecer y para mí es como un gold y es un sí es alguien a seguir entonces a partir del jueves primero de abril estoy trabajando con Alice Goldway y bueno Alice me tomó en cuenta se acercó a mí qué onda tenemos este espacio no puedes aprovechar una oportunidad como esta en donde voy a trabajar con y para alguien que ha admirado desde hace cuatro años cinco años entonces sí por obvias razones yo voy a tener pues ya un horario se voy a estar trabajando para alguien ya no es por mi cuenta se me va a complicar un poquito el tema de los vídeos entonces esto no se va a ir simplemente denme chancita de acostumbrarme de hacerme mi nueva rutina para ver si podemos seguir cuando como y demás con los vídeos lo que sí de plano se va a pausar es es mis pues mi trabajo como maquillista porque por obvias razones no puedo competir con un lugar en donde yo voy a estar trabajando sería una como una competencia ética profesional y una lealtad hacia mi nuevo espacio laboral entonces por obvias razones no voy a poder estar atendiendo clientas a las clientes que ya me han agendado con anticipación yo me muestro comunicando con ellas para ver el cómo el proceso seguir no voy a seguir haciendo lo que me gusta me voy a preparar más voy a tener unas capacitaciones certificados y en un futuro si regreso el plan es regresar a hacer lo mío pero estamos abiertas a cualquier posibilidad entonces veremos qué nos va deparando el destino pero si regreso con mis clientas a hacer lo mío en mi emprendimiento tengan ténganlo por seguro que vienen cosas grandes nuevas preparada al millón estoy muy contenta estoy muy nerviosa y esto de trabajar para alguien otra vez me tiene como con mucha ansiedad porque ya tengo cuatro años por mi cuenta entonces siendo yo una persona ansiosa no tener una rutina y una de que ok así va a hacer me está dando algo todos los días pero bueno ya nos iremos acostumbrando pues nada a echarle ganas echen mejor a cada una de mis clientas quiero agradecerles su confianza su preferencia su tiempo que me dejan ser parte o me dejaron ser parte de sus 10 especiales y sus días importantes sin ustedes realmente no hubiera hecho nada de esto no estaría aquí sentada muy probablemente no hubiera tenido esta oferta entonces sí muchísimas gracias esto no es un adiós es un hasta luego es un hasta pronto pero de ahora en adelante pues ya no voy a poder estar haciendo este trabajo personalizado y creí que hacer un comunicado oficial era la mejor manera y la manera más correcta de hacerlo entonces quiero agradecerles a todos los que me han apoyado en este viaje es un paso más estamos creciendo estamos aprendiendo y pues bueno lo que sigue muchísimas muchísimas gracias por todo espero verlos pronto y nada espero me manden sus mejores libres los quiero mucho